La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Estamos de fiesta con Jesús, al Padre queremos ir y todos reunidos en la mesa. Y es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos la Santa Eucaristía para este miércoles 14 de septiembre. Oramos por la salud de Pablo César Sánchez Rojas, Zayda Cárdenas, Gerardo Díaz, por el eterno descanso de Pablo Alcántara, Sixto Molina, José Audón Pernilla, Ana Rita Pérez, y por el alma de Alejandra Casilda Gregorio Luis, Milton Parra, a Lirio Vivas, a Adela Mendes, y Magdalena Flores. También oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, de manera especial hoy por nuestros hermanos camaltulenses, que nos acompañan también. Por el ministerio sacerdotal de nuestro hermano diácono Jesús Benito, que ha sido ordenado en Roma. Y por nuestra iglesia, que se prepara para celebrar sus 100 años. Hermanos, antes de participar en los misterios sagrados del Señor, reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Padre. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios el Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios el Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. de nosotros Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Oremos Míranos Señor con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Hermanos les invito ahora que comulguemos con la palabra de Dios escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra Primera lectura lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12 31 al 13 hermanos aspiren a los dones de Dios más excelentes voy a mostrarles el camino mejor de todos aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas si no tengo amor nada soy aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo si no tengo amor de nada me sirve el amor es comprensivo el amor es servicial y no tiene envidia el amor no es presumido ni se embanece no es grosero ni egoísta no se irrita ni guarda rencor no se alegra con la injusticia sino que goza con la verdad el amor disculpa sin límites confía sin límites espera sin límites soporta sin límites el amor dura por siempre en cambio el don de profecía se acabará el don de lengua desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos pero cuando llegue la consumación todo lo imperfecto desaparecerá cuando yo era niño hablaba como niño sentía como niño y pensaba como niño pero cuando llegue a ser hombre hice a un lado las cosas de niño ahora vemos como en un espejo y oscuramente pero después será cara a cara ahora solo conozco de una manera imperfecta pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí ahora tenemos estas tres virtudes la fe la esperanza y el amor pero el amor es la mayor de las tres palabra de Dios diga la mano Dichoso el pueblo escogido por Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Demos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos cantemos en su honor nuevos cantares al compás de instrumentos aclamemoslo Dichoso el pueblo escogido por Dios Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades Dichoso el pueblo escogido por Dios Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió por suyo Muéstrate bondadoso con nosotros porque en ti Señor hemos confiado Dichoso el pueblo escogido por Dios Tu palabra es como el fuego que quema mi boca Aleluya Tu palabra es como el martillo que rompe la roca Aleluya Aleluya Tu palabra es como el fuego que quema mi boca Aleluya Tu palabra es como el martillo que rompe la roca Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes le dijeron ese está endemoniado y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen este hombre es un glotón y un bebedor amigo de publicanos y pecadores pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos meditamos la palabra de Dios que es viva y eficaz palabras de vida eterna la que hemos escuchado y dice el apóstol Pablo en Romanos 10 17 que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios y uno de los principios de la mentalidad de la cultura griega era que el arte de saber hablar es saber escuchar y no hay falla allí en esa expresión porque para poder hablar perfectamente palabras de sabiduría de bienestar de edificar también a las personas es a través de la escucha y aún más de la escucha de la palabra de Dios por eso pidamos al Espíritu Santo en este momento que fructifique nosotros los dones que hemos recibido en el día del bautismo para poder comprender y reflexionar en torno a la palabra que hemos escuchado digan conmigo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu de sabiduría de inteligencia de fortaleza de piedad de consejo de temor de Dios y se renovará la faz de la tierra amén en el año 2015 el papá Francisco nos recordaba a todo el mundo que Jesucristo es el rostro del Padre es el rostro de la misericordia de Dios aquí en la humanidad entonces en el evangelio que escuchamos hoy Jesús hace un reclamo a la humanidad y nos hace un reclamo también a cada uno de nosotros o sea que somos inconformes que tenemos la palabra de Dios todos los días a nosotros nos llega por whatsapp Vladimir lo manda en las madrugadas nos llega aquí por la radio cada hora suena el evangelio y entonces nosotros somos inconformes no nos satisfacemos con lo que escuchamos entonces estamos unidos y nos apegamos y nos condicionamos con otras cosas Jesús nos quiere hacer un reclamo y también pone en evidencia de aquellas personas que no escuchan la palabra de Dios y no hacen caso a la palabra de Dios son porque no conocen a Dios porque no tienen la sabiduría de Dios es fácil a veces puede ser tentación para nosotros como católicos cristianos el desfigurar el rostro de Cristo muchas veces desfiguramos ese rostro con la mala interpretación de lo que es verdaderamente Dios ciertamente nosotros conocemos a Dios conocemos las aproximaciones acerca de lo que es Dios pero no lo conocemos en totalidad lo dice Pablo para conocerlo tenemos que y lo vamos a ver tal y como somos y como es y nosotros nos conoceremos tal y como somos pero Jesucristo ha venido a mostrarnos el rostro del Padre entonces si yo me quiero acercar a Jesús si yo quiero conocer quien es verdaderamente Jesús si yo quiero ver quien es verdaderamente Dios tengo entonces que amar conocer y distinguir la palabra de Dios pues allí está el distintivo completo el escaneo podríamos decir de la evidencia de lo que es Dios en la palabra en Jesús entonces mucha gente desfigura el rostro de Jesús y el Papa Francisco lo ha dicho en varias oportunidades también de los cristianos con cara de vinagre cristianos de mal genio no se parecen a Jesús como era Jesús los evangelios dan testimonio de él alegre se retiraba a orar tenía un contacto con las personas un contacto visual era cercano escuchaba prefiere a los pobres llama bienaventurados a aquellos limpios el de corazón aquellos pobres el de espíritu ese es Jesús prefiere a los pobres los santos lo han entendido y por eso se despojaron totalmente de todas aquellas cosas que no le permitían acercarse a Jesús ellos entendieron y nosotros que tenemos al espíritu no lo vamos a entender por eso tenemos que hacernos amigos del espíritu santo para tener la sabiduría de Dios como termina el texto del día de hoy para reconocer luego a Dios aquellas personas que dicen yo me confieso aquí con el árbol o vengo aquí en el asiento de mi casa y yo me confío no tengo necesidad de irme a confesar está defigurando el rostro de Dios y usted no se está confesando está haciendo un examen de conciencia no se está confesando defiguramos el rostro de Dios que Dios te va a castigar en este momento si no te arrodillas si no defiguramos el rostro de Dios que Dios te está castigando en este momento o le echamos la culpa a Dios de las consecuencias de nuestras malas acciones o de nuestras malas decisiones defiguramos el rostro de Dios entonces si queremos conocer a Jesús aquí está el Evangelio y lo tenemos a nuestras manos no estamos en el año 1500 en donde nadie tenía la Biblia o los años no tenemos la palabra de Dios en nuestras manos en nuestro celular la escucha a través de la radio queridos hermanos yo les invito a que no defiguremos el rostro de Dios que conozcamos a Jesús en su palabra para poder entender y reconocer quien es verdaderamente Dios y San Juan lo va a decir Dios es amor eso es Dios es amor entonces el examen final de nuestra existencia es el amor Mateo capítulo 25 versículo 34 Jesús va a llamar entonces a quienes han purificado su amor y han limpiado su corazón bienaventurados si nosotros que somos religiosos no purificamos nuestro corazón entonces no veremos a Dios pero que yo me hice sacerdote religioso me hice me casé no pero si tenemos que purificar nuestro corazón llenarnos de la palabra de Dios entonces para reconocer a Dios yo sé que va a ser así amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los hijos por intercesión de todos los santos pedimos a Dios y por la salud de nuestro Papa Francisco por su viaje a Kazajistán para que en este encuentro también con otras religiones puedan dar testimonio al mundo de que Jesucristo vive y reina aquí en la tierra roguemos al Señor pedimos también por nuestra iglesia en San Cristóbal que celebra sus 100 años para que comprometidos con el Evangelio podamos renovarnos siempre en espíritu y verdad roguemos al Señor por todas las personas que se unen a esta transmisión de Radio Natividad en esta Santa Misa pidiendo por la salud de todos los enfermos para que Jesús pase su mano sanadora sobre todos ellos roguemos al Señor para que amando verdaderamente a Dios y al prójimo podamos conocer a Dios roguemos al Señor escucha Padre de bondad todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas que te puedo dar Señor que no me hayas dado tú que te puedo ofrecer si todo tú me lo das que te puedo dar Señor más que hacer tu voluntad que está en mí y tú eres mi Señor si estoy vivo si estoy vivo es por ti mi alabanza es para ti quiero trabajar por ti porque te amo lo que tengo te lo doy multiplícalo Señor aplícalo Señor y al que entrega todo por ti la vida entera le darás Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor con bondad los dones y plegarias de tu pueblo y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo que ti que tiene en ti como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Pablo Sixto José Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio Luis Milton Alirio Adela Magdalena y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como creemos en las palabras de Jesús podemos decir con confianza la oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo y aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya basará para sanarme el pecado el pecado el pecado del mundo Gracias. Gracias. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el crisal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, grande para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Y le damos gracias al Señor por permitirnos de compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por enseñarnos el camino perfecto, el amor, por todos los dones que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, por el calor de hogar, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por esto y por muchas cosas más decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Gracias. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.